Hoy. Yo sabía que él no podía estar metido en eso. Alejo, hay que ser muy prudentes. Bueno, es una primera respuesta. El proceso no ha terminado. Venga cerca, gancho cruzado al hígado. Y comina arriba. Sí, tío. ¿Me entendiste? Sí, tío. Sí, tío. Te vamos a ver. Polvo carnavalero. Hoy, nueve de la noche. Tere Amazonas, junto a ti.